Todos los días es Venezuela. Todos los días es Venezuela. Y te llegan a decir algunos ciudadanos, acabo de estar en Tabasco, en el aeropuerto. Me encuentro a un paisano y me dice, Andrés Manuel, qué grave lo de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y me lo dice al día siguiente de una masacre en el reclusorio de Acapulco. Y a tres días de otra masacre en Chihuahua. Y a una semana de otra masacre en Veracruz. O sea, te estoy hablando, los muertos son seres humanos. Y esto no es una cuestión cuantitativa. En el caso de Venezuela, no sé, cincuenta, sesenta muertos. Muy lamentable lo que está sucediendo. Sí, pero en nuestro país, sí, tenemos cincuenta, sesenta muertos por semana. Y resulta que por efecto de los medios, en una estrategia hitleriana, que es Goebbels, la mentira que se repite muchas veces, se convierte en verdad, el manejo y la manipulación en los medios. ¿Sí? A tonta. Entonces, yo estar contestando eso, me da flojera. Muchos quisieran que yo saliera a reiterar que no tenemos nada que ver con Venezuela. No busco el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Gracias. 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 Gracias.